El toque corto para Uribe, viene Berrío, Berrío está... Golazo, gol... Gol... Golazo del Nacional... Golazo de él, Tanque Berrío... Tocando la pared con Uribe, pueden levantar un World Trade Center completico, le digo. En tres minutos de juego, en la primera mitad, pasa al frente el campeón. Nacional 1, en Vigado 0, Berrío y yo me río, comentarista. Nada más dos minutos y esto es Atlético Nacional. Iba a empezar a hablar de cómo se están parando en el medio. Bueno, lo concreto es que la derecha está partiendo Orlando Berrío. Se encontró con el único punta en teoría que sale de la zona de referencia, que es Fernando Uribe. Pared maravillosa y gran definición del 28, uno de los hombres de confianza de Juan Carlos Osorio. El histórico, el legendario, el que tiene un pincel en el botín diestro. 28 en la primera mitad, uno a uno. Nada que hacer, muy bien cobrado el penalti por parte de Neider Morantes. El derecho que le pega al palo izquierdo del arquero, el arquero va al diferente, véalo. A la derecha fue Neco, a la izquierda fue la pelota. Cobro magnífico. No como dicen generalmente los derechos, que va a la derecha del arquero, porque tiene toda la calidad del mundo de Neider Morantes. Morantes por el segundo, Neider, Neider está... ¡Gracias maestro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dalambigado! El crack, el maestro, Neider Yesid Morantes. Claro que le tenía que cambiar el palo. Nadie sabe lo que piensa el 10, que se viste de 8, pero es un 10. 33 en la primera mitad, 2 a 1 gana. Y en la cabeza de Neco Martínez pasó la misma pregunta que hicimos nosotros con Jotas antes del cobro. El rebote es para Cardona. Centro contra el área, a la carga, Troyes está... ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! La turbinita a Trelles, no tanto como Michael Jordan, suspendido en el aire, 13 minutos en la segunda mitad, lo empata el campeón. Y un montón de partido nos queda por delante, señor Daniel Pérez. Varias cosas que se ratifican con este muy buen centro de Edwin Cardona. Perfecto, lo del 10 a la cabeza de Santiago Trelles. Dijimos que en 12 minutos ha hecho bien las cosas Nacional. Tiene un muy buen centro y el gol no había absolutamente nadie marcándolo. Increíble lo de la defensa de Envigado. Mire, todos con referencia a la pelota. Pero es que la pelota tiene que buscar a alguien que la meta. Por el tercero, Valencia lo define. ¡Valencia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! El gran JT Valencia, una pelota fenomenal a espalda de los centrales del Envigado. Y el surdo, surdo contra surdo y surdo. Ajustadita al poste, lo da vuelta al campeón. 15 nada más en la segunda mitad. ¡3 a 2, Guerra Nacional, Daniel! Esto es lo que tiene Atlético Nacional. Un equipo en el que cualquiera puede desequilibrar. Nos decía ya el dato. Y obviamente dentro de los 30 está Juan David Valencia. ¡Gol de Nacional! Gracias antes de los 20 días. ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! Gracias.